La Sala de Exposiciones del Consulado del Mar reabre sus puertas tras ser objeto de una reforma impulsada por la Diputación Provincial de Burgos, con el objetivo de crear una sala mucho más diáfana, mejorando aspectos ya muy desgastados como la accesibilidad a la sala o características más técnicas como la iluminación, electricidad, megafonía y protección frente a incendios de la misma para adaptarla a la legislación vigente, dotándola de una imagen más renovadora y versátil. Yo creo que le hemos dado un lavado de cara y mejorando las instalaciones, repito, es una sala muy concurrida con exposiciones prácticamente todo el año y hemos querido, en primer lugar, modificar lo que es la luz, la megafonía, los sistemas contra incendios, rebajar la puerta para facilitar el acceso y, por tanto, rebajar las barreras arquitectónicas, suprimirlas. Y yo creo que ha ganado esta sala en calidez, ahora es más práctica, más luz, con lo cual las exposiciones que se hagan van a coger ese valor añadido de estar en un sitio más adecuado a como estaba anteriormente. Con un presupuesto de 140.000 euros, el Consulado del Mar ha estado en obras durante tres meses, pero en unos pocos días abrirá sus puertas de nuevo el 1 de diciembre para acoger las visitas de los cientos de foráneos y locales que a menudo la visitan. La sala se inaugurará con una exposición del humanista burgales Francisco de Encinas, que este año es protagonista de una larga programación cultural debido a la celebración de su 500 aniversario. Una inauguración que llega tarde ya que, previsiblemente, la sala se iba a reabrir a principios del mes de noviembre. Sin embargo, la complejidad en la obtención de la licencia, al tratarse de un edificio histórico, dio lugar a un retraso en la consecución de las obras. El Consulado del Mar es la sala de exposiciones más demandada, no solo por los burgaleses y turistas, por el gran nivel de sus exposiciones, sino también por los artistas, que son testigos del gran número de visitantes que recibe, la que más en toda la ciudad, por lo que no dudan en exponer allí sus obras. Esta demanda artística ha dado lugar a que se tenga que modificar el sistema de elección de las exposiciones, que formarán parte de la programación cultural del próximo año, y a partir de ahora existirá una comisión formada por técnicos, que decidirá qué propuestas serán las que finalmente se expongan en la sala. Gracias. 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 Gracias.